Hola a todos, soy Carlos Urnana, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Lotti Castillo, la directora de IP. Centro de Imagen Protocolo. La imagen se trabajaba de una forma y ahora se trabaja de otra forma. ¿Por qué? Porque ha llegado la era digital. ¿Cómo la era digital ha cambiado la manera de trabajar la imagen en las personas? Bueno, ahora las personas o la dinámica social se replantea a partir de las redes sociales y las distintas plataformas digitales. Entonces, yo siempre les comentaba a ustedes que los componentes de la imagen eran la actitud, el comportamiento y la apariencia, pero creo que tenemos que aumentar un cuarto componente, que son las plataformas digitales. Ahora hablar de imagen personal no es limitarse a una experiencia netamente vivencial, sino que ahora la experiencia se convierte en virtual. Hay una frase que acompaña a las fotografías últimamente que me impacta mucho, porque tú tienes la imagen, la foto de alguien y abajo te ponen, foto corresponde a la descripción o foto tomada últimamente. O sea, como dan de entender que algunas fotos se parecen a ti, tuyas, ¿ah? Y otras son trabajadas o no se parecen. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es válido, ¿no? Porque muchas personas en su afán de impresionar a través de sus redes sociales publican fotos que no tienen mucho que ver con la realidad. Fotos que son mucho más jóvenes o fotos en ámbitos donde ellos no trabajan, en un yate, de repente en un viajo con determinados espacios donde en realidad no trabajan. Entonces acá es importante entender que todo lo que tú publiques, ya sean fotos o contenidos, sean coherentes con tu realidad, con lo que tú eres. Bueno, estamos hablando de este canal digital en donde a través de un link te conoce alguien. Sí. Pero a ese alguien no le basta con el link. Te dice, ¿esta foto te la acabas de tomar? Sí o no. Pero por otro lado tú dices, pero si me la acabo de tomar salgo despeinado. Entonces te mando la mejor foto que puedo. Entonces, ¿cómo él enviarte la mejor foto que puedo podría ocultar el lado oscuro que tengo? Que es parte también de la realidad. Todos tenemos una parte oscura, obviamente, pero en determinados ámbitos no es lo primero o lo que vamos a mostrar, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo que uno tiene que proyectar las cualidades que quiere mostrar a determinados espacios donde quieres generar impacto. O sea, es un público, una imagen. Claro. Y luego, obviamente, esta imagen se va a tener que validar con tus acciones, con tu profesionalismo, con tu personalidad, etcétera, etcétera, porque si no lo haces vas a generar una disonancia cognitiva en las personas. Es decir, es como que es el día del amigo secreto y te viene el regalo en un como un moño maravilloso, en un papel platina espectacular y abre si es un carrito de plástico que no te sirve para nada. ¿Eso genera qué? Malestar, inconformidad. Es lo mismo que tú haces con tu imagen. ¿Cuál es tu, cómo te envuelves, cómo te presentas y qué hay adentro? Entonces tiene que haber una coherencia. Pero normalmente cuando enviamos la fotografía, ¿no? O queremos describir lo mejor de nosotros, como tú lo dices, ese primer paso es, esto es lo mejor que tengo. La pregunta, la duda, no es, a partir de ahí creces, en la entrevista, por ejemplo, o si has exagerado, a partir de ahí caes. ¿Cuál es el riesgo que uno corre al presentar imágenes e imágenes? Yo siempre he dicho que la imagen, inclusive la primera impresión, es la gran promesa. Tú estás diciendo a la gente que te conozcan de determinada manera y después, ¿qué? Entonces tienes que ser responsable, tienes que darte cuenta que si tú te pones la valla muy alta, la tienes que mantener. Ahí viene el trabajo. Si tú has proyectado que eres profesional, pues tienes que cumplir, tienes que comprometerte con la empresa, tienes que tener la actitud y las habilidades directivas que esperan de ti. Si tú te has presentado como una persona bien vestida, con estilo, con clase, pues tienes que mantenerlo, etcétera, etcétera. O sea, tú nos dices algo muy importante, Loti, pues lo que nos dices es, si la imagen es una fotografía, y la fotografía tiene que ser un reflejo de quién soy, no es cuestión de mandar la mejor foto que tengo, sino tiene que ser muy pensada. Pienso que sí. Es decir, es un trabajo presentar ese primer pantallazo de nosotros. Por lo menos en el ámbito profesional, yo sí le digo a mis clientes que tengan mucho cuidado en presentarse lo mejor o lo más profesional posible. No es posible que yo quiera entrar a un bufete de abogados y ponga mi foto con mi perrito en LinkedIn, por ejemplo, o con el arbolito de Navidad, que he visto muchísimo, o confundir en LinkedIn con una red social donde dicen estoy en el centro comercial, cuando no viene el caso. Entonces, yo creo que tienes que escoger lo que quieres comunicar en determinados ámbitos. ¿Es cierto, y con esto termino, Loti, que hoy día, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, los empleadores se quedan en tus redes sociales? La primera impresión actualmente está en las redes sociales. Inclusive, antes de tener una cita con un cliente o una cita con un posible empleador, ya te googlearon. Por lo tanto, hay que generar acciones para que tú tengas presencia en esa red, y bueno, ahí tienes que hablar estrategias de posicionamiento, tener un LinkedIn bien estructurado, con contenidos interesantes que puedan ser importantes para tu posible empleador, un Facebook que no esté abierto a todo el mundo, y si vas a publicar, pues no vas a publicar determinadas acciones que de repente, equivocaciones, no equivocaciones, sino que te diviertes mucho en una fiesta, o haces señales un poco extrañas con tu cara, con tu rostro, y entonces eso va a ver tu posible empleador. ¿Qué imagen quieres proyectar? Mucho cuidado. Loti Castillo nos recuerda que me googleas, luego existo. Y por lo tanto, es la primera, el primer pantallazo de nosotros, el que colocamos en estas redes, que tiene que conversar con lo que somos. Es decir, la foto es HD y no tenemos HD. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Sin maquillaje, en 360 segundos, de Centro Cato.